Voy a mi bienestar para que puedan tener descuertos importantes en establecimientos comerciales. Ya lo hice como alcaldesa. También, si las mujeres hacen lo mismo, pues deben ganar lo mismo. Por esta razón, aumentaremos con la industria manufacturera en acuerdo, en alianza, ese más de 20% que han dejado de ganar nuestras mujeres en la industria manufacturera. ¿Qué diferencia a las políticas implementadas por el superdelegado Loera que lo único que hicieron fue mandar a más de 200.000 chihuahuenses a pobreza extrema?